No quiero volver a soñar despiertos Ni haber un oasis en el desierto de tu corazón Soy tan solo un peón para ti Y a veces grito al cielo por tu pelo Me muero por dentro, me mata el silencio de tu corazón Y a veces cae la noche y me desvelo Y casi al mismo tiempo que pierdo el sueño por amor Y por amar al tonto Muero yo No quiero volver a las ilusiones Solo un espejismo que hace que te vea como quiero yo Y la realidad no es así Por mucho que quiera cambiar no puedo Me has mentido tanto, acercaron un llanto No tienes perdón Copiste el pie cuando te di la mano Rompiste mi vida, me abrí la herida Y me echaste el cojo Y por amar Y por amar al tonto Muero yo Y por amar al tonto Muero yo Oye, un aplauso, un aplauso Oye, un aplauso